Muchísimas gracias Recordamos Ese coro Que decía Si no quiero volver A besar otra vez Si vos te adueñaste De mi ya lo ves Porque la razón No entiende al corazón Te grito que estoy Esperando por vos No quiero volver A besar otra vez Si vos te adueñaste De mi ya lo ves Porque la razón No entiende al corazón Te grito que estoy Esperando por vos A ver el coro de ustedes conmigo Ahora No quiero volver Si vos te adueñaste De mi Porque la razón No entiende al corazón Te grito que estoy Esperando No quiero volver ¡Gracias!